El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. De la televisión local, MAU-TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí en el 2 para vos. Buenas noches. José Manuel Rodríguez. El Willy Rodríguez. ¿Qué ha ganado la primera parte de la B con un autónomo? José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Buena noche. Ya no es tarde, ya es noche. ¿Cómo está? Muy buena noche, doctor. Un saludo para usted y toda la teleudiencia. Bien, gracias. Muy amable. Bueno, José Manuel. Oye, hablemos paso a paso. ¿Usted en qué mes toma un autónomo? A mí me llaman el 24 de septiembre. ¿Usted reemplaza a Quiñones? A Félix Quiñones. A Félix Quiñones. Yo les dije que sí, que ellos que querían, que armar un equipo fuerte para este año, que el torneo ya iba en trámite, y poder pelear el ascenso. Yo les dije que sí, me hicieron una propuesta económica, la CETE. Me tocó viajar el día domingo 26 de septiembre a la ciudad de Bogotá y posteriormente trasladarme a Villavicencio Vía Terrestre para tomar las riendas del equipo en ese partido que jugaban ese día ya frente a Llaneros de Villavicencio. Exactamente era la novena fecha, novena décima fecha, el cual se ganó dos por uno. Y posteriormente me fui con el equipo, me instalé en la ciudad de Barranquilla y ya ahí empezó la serie de partidos que quedaban del torneo Postobón 2, el cual clasificamos en ese año. De séptimos, tomé el equipo de 13, ganamos el grupo pero al final Río Negro con 9 puntos nos sacó la posición por el punto invisible. José Manuel, ¿quién nos llama de la Universidad Autónoma? ¿Qué estaba haciendo antes de tomar la Universidad Autónoma? Antes había estado en Junior, 8 meses exactamente con el profesor Chech Hernández, habíamos salido campeones en el 2011, pero yo tengo que irme exactamente el 30 de abril porque el 1 de mayo debía trasladarme a Londres para recoger a mi hijo Joao, que terminaba un periodo de una invitación que había tenido de Chelsea para traerlo a Colombia y después tenía que volver en julio a llevarlo para que continuara con ese proceso en divisiones menores. Allá en esas invitaciones que tiene con Chelsea, en el programa que tiene el de desarrollo. Entonces no iba a poder estar 100% y prefería dar un paso al costado. Le dije a Chech que ya no iba a estar 100%, que me dedicaba al tema del hijo y que no lo podía acompañar. Renuncié y regresando me llama el doctor Gabriel Carrillo, gerente de la Universidad Autónoma del Caribe, porque yo estuve con el profesor Fernando Velasco en el primer semestre del 2011 en Atlético Bucaramanga como asistente técnico. Y alguna vez él me lo manifestó, usted el día que yo tenga la posibilidad de estar en un equipo, lo va a llamar porque me parece un técnico interesante. Y él es el que me llama y me invita a ese proyecto. Willy, ¿cuántas veces ha estado en Londres con su hijo? Cuatro veces. Cuatro veces. En la primera, ¿qué le dijeron? ¿Qué le manifestaron? ¿Por qué habían contratado a su hijo? A él le hacen un seguimiento de dos años y medio. ¿Dos años y medio? Dos años y medio, un scout de Chelsea, en torneos aficionados, en Selección Valle, en Bocasio. ¿Usted no sabía? Sí, yo sí lo sabía. El único que sabía era yo. Ah, el único que sabía era tú. Porque eso, usted sabe, se marea el pelado. Y entonces era algo que ellos querían ver si esa capacidad que él mostraba en los entrenamientos, que él mostraba en los partidos a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional con la Selección Valle Infantil y Prejuvenil, lo iba a mostrar en la Selección Colombia en un torneo internacional, como fue el Sudamericano Sub-15 del 2011, exactamente. Ese proceso duró dos años y medio, haciéndole el seguimiento y después ellos optan por hacerle la invitación para tenerlo en físico en Londres. Entonces, ¿y cuándo él llega allá, qué tipo de trabajos le toca realizar? Trabajos técnicos y trabajos de fútbol, que fue, como se dice, la prueba reina. Y dígame, ¿cuál es la diferencia entre los trabajos que hacen allá y los trabajos que se hacen acá? De pronto las canchas son mejores y la intensidad es más alta. Se maneja y se trabaja mucho la técnica en velocidad. Entonces, obliga a que el jugador piense más rápido y que juegue más rápido. Por eso el fútbol europeo es más rápido que el nuestro. ¿Cuánto tiempo estuvo la primera vez con su hijo usted? Él estuvo 12 meses, exactamente, perdón, 12 semanas, exactamente 3 meses, y yo estuve 15 días. La segunda vez sí me quedé los dos meses con él. ¿Pero a usted le permiten estar cerca de él o usted tiene que marginarse? No, tengo que marginarme. Él, cuando está allá, está a una cuadra de la sede de entrenamiento en un hogar sustituto, o un hogar sustituto, una casa de familia, donde lo ubican con otro compañero, y yo estoy en un hotel, marginado de él. Pues puedo ir a las prácticas, puedo ir a los partidos que hacen, pero no puedo estar todo el tiempo con él. ¿Pero sí tienen la oportunidad de dialogar con los técnicos? Indudablemente, todos los días. ¿Y qué dicen los técnicos? De verdad que lo tienen en un concepto bastante alto. Cree mucho en la capacidad que tiene Joao. Es más, a él le hicieron el seguimiento, fueron todos los scouts de Sudamérica, y en la edad lo dieron como el mejor jugador. En la edad de él, los nacidos en 1996. Es decir, ellos encontraron lo que estaban buscando. Creo que sí, sí, claro. Allá, cuando él llegó, fueron todos los técnicos de divisiones menores para evaluar el pelado, y lo ponen en una práctica frente... Él tiene 15 años, en ese entonces, y lo ponen a jugar con los sub-18, y traen el equipo más fuerte en divisiones menores allá, que es el Arsenal, y lo ponen a jugar de titular. Y el pelado hizo una gran práctica ese día, un gran partido. ¿En este momento dónde está Joao? Está acá en Colombia, en un programa de acondicionamiento físico, pero ya la próxima semana se traslada a Estados Unidos, tiene una invitación con ellos, y posteriormente regresa y se va a Londres hasta el mes de diciembre. ¿Y qué tipo de invitación es la de los Estados Unidos? Creo que es con el primer equipo. ¿Tiene algunos partidos? Tienen algunos partidos, entonces lo van a invitar. ¿Después de los Estados Unidos se va para Londres cuánto tiempo? Seis meses, el resto del semestre. ¿Cuántos años tiene ya Joao? 17 años. ¿Cuando cumpla los 18 ya está listo? Es libre, es libre para poder ya estar solo, y ya ellos decidieran lo de la inscripción, porque ahora es un menor. Dime, José Manuel, ¿es duro ir, llevar un hijo y tener que regresarse sin él? Durísimo, eso fue una escena muy fuerte, tanto para mi esposa como para mí. Pero bueno, era el sueño, el pelado tuvo el temple para decir yo me quedo, pero ese momento fue muy desgarrador. ¿Ya habla inglés? Sí, habla inglés, estudia y te entiende, no a la perfección de los ingleses, te interpreta y se expresa. ¿Y usted me imagino que también por los laditos está hablando inglés? Cuando estoy allá me toca, pero no es que lo maneje a la altura. ¿No te gusta? No, sí, me gusta, pero para tener buen manejo del inglés hay que estar en un país donde habla el inglés todo el tiempo, y nosotros estamos acá en Colombia, hablamos el castellano. Bueno, tú regresas, te haces cargo de Unia Autónoma. ¿Con qué plantel te encuentras en Unia Autónoma? A ver, encuentro un plantel donde hay una base de jugadores interesantes, el referente es Harry Castillo, que me salió goleador el año pasado, y un puñado de muchachos jóvenes con unas muy buenas condiciones, pero todavía les falta creer que ellos son buenos, tener más convicción, y unos jugadores que sí no estaban a la altura de lo que pretendíamos para lo que era el compromiso. Nos quedamos en la última fecha, en un partido en Tuluá, donde empatando pasábamos a la gran final, y al final lo perdimos 4-2. Tuve la posibilidad de replantear el plantel, de armar una estructura, una columna vertebral, con Martín Arzuaga en el frente de ataque, con Carlos Sá en defensa, y me llega Johnny Rivera, aquel jugador que estuvo en América el año pasado. ¿Te rindió ese jugador? Indudablemente que sí. Daniel Machacón, que ya lo tenía ahí, y Gustavo Rúa. Son tres jugadores con cierto grado de experiencia, y los demás es un grupo de jóvenes que están ahí, con mucha ilusión y muchas condiciones, para armar este proyecto del 2013. Dime, José Manuel, lo de Arzuaga, ¿cómo hiciste para vincular a Arzuaga? A ver, lo de Arzuaga, Arzuaga, desde su inicio siempre fui un admirador del fútbol de Martín, un goleador de raza, estaba en Perú, entonces yo cuando llegué dije, ¿aquí falta un goleador? No, pero aquí estuvo Martín Arzuaga, y no se quedó. Entonces pregunté dónde estaba él, me dijo, está en Perú. Me di a la tarea de investigar, había marcado 13, 14 goles, conseguí el número de él, le llamé y le dije que me interesaba tenerlo en este proyecto de la Universidad Autónoma del Caribe. Él terminó exactamente allá el 29, el 28 de noviembre, y me dijo, profe, yo el 29, 30 de noviembre estoy allá. Le dije, de noviembre no, perdón, de octubre. Le dije, Martín, si te interesa, venís y entrenás, te quiero ver. Y efectivamente él llegó y se puso a disposición sin contrato, ni nada del cuerpo técnico. Hicimos en esa semana dos prácticas de fútbol y Martín marcó como ocho goles. Yo quedé sorprendido. Y estaba en 89 kilos. Estaba gordo, pues. Estaba gordo, estaba gordo. Terminó en 81 kilos. Pero me sorprendió esa capacidad para marcar goles. Yo pensé que me iba a encontrar otro jugador y encontré el mismo jugador que había visto en Junior en su mejor momento. Hablé con él. Él tenía ofertas para irse otra vez a Perú. No las aceptó. Tenía ofertas para irse a Argentina. Y me dijo, profe, me voy a quedar porque quiero estar con mi familia. En Perú parece que no estuvo muy bien, muy a gusto, a pesar de que deportivamente le fue bien. Y dijo, me gusta este proyecto y sé que con usted vamos a salir campeón. Bueno, voy a abogar estos seis meses y a mitad de año me voy a un equipo de la A. Martín, para mí es un honor tenerlo acá. Espero que nos podamos entender. Adquirió el compromiso con la institución y se hizo un esfuerzo para que en la parte económica llegara un acuerdo. Él también se dio. Nos dio una gran respuesta en la parte profesional y en la parte personal. Y pienso que hoy el beneficiado es la Universidad Autónoma y todos nos beneficiamos. Hizo 22 goles más cuatro del Apóstolón sin jugar el total de los partidos 26 y se fue con el título de campeón y récord en los torneos de la B. Se dice que Arfuaga se atemperó que no llevaba una vida muy... muy ortodoxa. ¿Eso es cierto o era especulación? No, eso es cierto. Incluso Martín hoy es un ejemplo de superación. Él asiste a Alcohólicos Anónimos. No me digas. Sí, él es un ejemplo de superación contado por él mismo y Martín replanteó su vida. en estos momentos está en una gran madurez futbolística a sus 31 años y en una gran madurez personal. Él replantea su vida y por eso juega y corre como muchacho y marcó la cantidad de goles que hizo en el torneo. Como entiendo que tú tienes una muy buena relación con él, ¿qué va a hacer de su futuro? ¿Se va para Junior? Yo pienso que... Él quiere jugar en Junior. Él me dijo, profe, yo quiero terminar en Junior. Le gusta ese equipo, lo siente de ahí, la gente lo quiere, le reconoce su trabajo, tiene compañeros ahí, aunque hay muchos equipos... Sí, claro, tiene pedido. Tiene pedido. Pero él estaba en el tema de arreglar y yo creo que él se va a quedar en Junior porque me lo expresó, profe, yo voy a terminar ahí. ¿Pero él tiene contrato hasta diciembre con el autónomo o apenas hasta junio? No, él tiene contrato hasta diciembre pero con Martín se hizo un pacto, él hizo un pacto de señores con los dirigentes porque él tenía oportunidad, incluso sacrificó la parte económica para irse a jugar a Perú y a Argentina. Y él dijo, me quedo pero a mitad de año me voy. Lógicamente, él no se iba a ir si no hubiese salido goleador. Y creo que se le cumplieron sus objetivos. Entonces Martín está en la disponibilidad de decidir a dónde va. Como también si se quiere quedar acá con nosotros, bienvenido sea. ¿Qué fue lo último que te dijo antes de venirte para acá? No, con Martín hubo una relación muy especial. De verdad que había mucha empatía hablaba con él, le aportó mucho a la gente joven. Incluso alguna vez llegó a expresar que había tenido técnicos que lo habían apoyado y lo habían respaldado pero que el caso que vivimos en este semestre con la Universidad Autónoma fue un caso muy especial. Entonces, él donde va va a tener éxito porque se va en un gran momento en la parte deportiva. ¿Te habló de la oferta de la América? Sí, me dijo que la gente de la América creo que habló con él, con alguien de la Junta Directiva habló con él, que él le eche una propuesta pero no sé en qué quedarían pero yo sí sé que él tiene un sentimiento grande por Junior. Y tiene también una buena amistad con Omaña, ¿no? Sí, claro, claro. Claro. Incluso alguna vez me dijo, ¿no? El profe me llamó y me dijo que me quería tener. Él me lo dijo a mí. Estábamos en pleno torneo. Bueno, hay un jugador Barrios, ¿es qué es? Michael Barrios. ¿Qué tipo de jugador es? Es un jugador rápido de diminuto. ¿De dónde es? De Barranquilla. Es de Barranquilla. De esas culebritas como Anthony y el Pipa de Ávila sin tener la cota goleadora que tenía Anthony. Te juega por banda derecha, banda izquierda. Te autoprovoca mucho foul borde diaria. Te desgasta las defensas. Y es un jugador que le marca entre ocho, diez, doce goles por torneo. José Manuel, usted toma el equipo en octubre. ¿En qué mes logra el equipo que hoy sale primero? Yo creo que en diciembre. En diciembre nosotros del año anterior no llegamos a la final por falta de un goleador. entonces yo hago un análisis visualizando el futuro y viendo la profundidad que puedo tener de éxito con este grupo de jugadores y por eso hago la citud de un goleador y me llega Martín Arzuaga y nosotros hay un partido que jugamos contra yo diría que uno de los equipos más fuerte del año pasado de este torneo aparte de América que tuvo la oportunidad de llegar a la final y Petrolera y Río Negro era Pereira y nosotros a Pereira le creamos quince opciones de gol le ganamos tres cero y erramos tres penales entonces generábamos fútbol generábamos fútbol pero en la puntada final nos costaba empujar la pelota cuando me llega Martín yo me aferro a ese sueño y a esa ilusión de que iba a salir campeón con este equipo doctor ¿no lo dudaste eso? nunca lo dudé y siempre lo manifesté hicimos una planeación el 2 de enero que empezamos con el grupo la primera era clasificar en la fase eliminatoria ganando el punto invisible siendo primero o segundo para poder tener esa ventaja sobre los demás que el año pasado la perdimos por no tener el punto invisible la segunda era ganar el grupo lo pudimos hacer en un partido difícil y complicado en la última fecha frente a Corturua que ellos con el empate pasaban y nosotros teníamos que ganar y creo que vivimos contundentes y sin discusión ganamos ese partido y la tercera era ganar la gran final que en el partido de vuelta lo logramos hacer Willy ¿cuál es el equipo tipo del autónomo? el arquero por ejemplo es uruguayo Ernesto Hernández es un arquero ¿cómo llega a la universidad? cuando yo llego ya él está ahí él ya había llegado la verdad no sé cómo se hizo su vinculación de un perfil bajo excelente persona pero un gran arquero usted sabe que la escuela de los arqueros uruguayos es buena es buena es buena y el grupo de jugadores es el típico jugador costeño la base son jugadores de la región jugadores alegres con un gran talento que manejan la técnica en desplazamiento juega bien al fútbol autónomo juega muy bien al fútbol muy bien al fútbol y a eso le inyectó un poquito de combatividad de agresividad de pelear los partidos de jugar pero que en el momento en que hay que pelear el partido hay que pelearlo y de compromiso usted sabe que que Barranquilla es una ciudad alegre por su cultura por su gente y entonces en ese sentido el jugador es un poco distraído pero ellos adquirieron a raíz de lo del año pasado que nos quedamos por por un puntico un compromiso con ellos mismos y este año se metieron y dieron una gran respuesta al trabajo a tanto que hoy por hoy son o somos los campeones de este primer torneo los cuatro atrás ¿quiénes son? Niebles ¿de dónde es? de Barranquilla Alonso Acosta de Barranquilla Carlos A es de acá del Valle ese jugador que estuvo en América Millonarios Cúcuta ¿de qué parte del Valle es? de Candelaria es un jugador que yo tuve en divisiones menores él era atacante por el centro y con Carlos hay algo especial se queda en el proceso y vienen jugadores como Preciado Pepe Moreno Arián Ramos Dubia Riasco y lo superan entonces Carlos va a salir de América y un día yo le dije mira Carlos vos tú por tu espíritu de combatividad y tus condiciones puedes jugar de central te voy a trabajar estos seis meses a manejar la posición te voy a enseñar y en seis meses yo te aseguro que estás jugando profesional y él dijo hágale profe y se quedó inmediatamente le reubiqué la posición y cuando llega Ricardo Valle de Calamérica me dice necesito un central pero que esté para jugar profe no que sea un pelado él le dice se lo tengo él nació en 1983 tiene 21 años Carlos A me dice mandámelo se lo envío en la tarde a que vaya a entrenar y se quedó en el equipo profesional en el 2005 el lateral izquierdo es Enelino Tapia que es de Barranquilla y el otro es Alexis Pérez que es de Barranquilla también en la mitad juega Daniel Machacón de Barranquilla él es de Swan pero se ha hecho en Barranquilla en divisiones menores estuvo en Junior Víctor Palacio que se lesionó Luis Núñez que es de Barranquilla Palacio también es de Barranquilla e incorporó a Johnny Rivera y a Gustavo Rúa esos eran los volantes interiores ¿Qué hablaste con Johnny Rivera que en América no pudo? él era muy buen jugador en Río Negro ¿Qué te dijo? ¿Qué ideas intercambiaste con él? ¿Por qué no se acomodó en el América? Johnny Rivera es un jugador inteligente es un jugador muy técnico es un jugador muy aplicado en la parte táctica pero es o era diría yo de esos volantes trotones con poca agresividad y combatividad típico para jugar en Río Negro que es un equipo que juega bien a la pelota que en la sintética se hace fuerte masiando para aquí masiando para allá y cuando él me llega yo lo había visto en América e incluso él arranca titular y después sale del equipo por ese espíritu de combatividad yo hablé con él y le dije mira Johnny vos jugas muy bien pero a mí no me sirve hoy tu trabajo tenés que ser más agresivo y más combativo y con el pasar de los entrenamientos él se fue metiendo en esa dinámica del grupo y termina siendo jugador titular del equipo e importante incluso marcando gol esa es la reacción que tiene Johnny Rivera a su fútbol buen fútbol que tiene le agrega esa combatividad y arriba siempre jugaste con dos delanteros jugué con uno el módulo mío siempre fue cuatro defensores dos volantes interiores dos aleros a la antigua uno por derecha otra por izquierda Barrio John Méndez un enganche John Uyoke o Andrés Roa un pelado del Cali sub 20 y un punta Martín Arzuá entre comillas un delantero pero eran cuatro delanteros porque Barrio y Méndez tienen poca posibilidad de no marcan y Uyoke pues es el 10 clásico y Arzuaga pues es delantero pero era un equipo o fuimos un equipo muy fuerte en ataque marcamos 53 goles en 26 encuentros la plaza más difícil en este recorrido que hiciste eso la plaza más difícil para los rivales indudablemente sabana larga donde jugamos de local pero para ti de verdad que que una de las plazas difíciles es Río Negro juegan en la sintética y es un equipo bastante bastante complicado por la tenencia de pelota que tiene ahora fuimos y ganamos 4-0 pero es una plaza muy muy difícil ¿por qué tanto comentario en torno a la cancha sintética? porque la pelota es más rápida doctor y el jugador no es fácil de que de que se jate ahí ellos entrenan y le tienen el tiro ya la cancha entonces hay que llevar jugadores de buen pie y pues no no todos los equipos tienen un grupo que que juegue bien a la pelota ras de piso hay equipos que a la vez sacan resultados defendiéndose y ganando con la pelota quieta entonces cualquier equipo en Río Negro no gana hay que jugar bien al fútbol ¿por qué el Cortuloa te dio tanto trabajo allá? nosotros en la fase eliminatoria sacamos un 2-2 donde empezamos ganando 1-0 lo empatan 1-1 y después lo perdimos lo perdíamos 2-1 y lo empatamos 2-2 después vimos el video y yo diría que fue el peor partido que jugamos en condición de local es más le dije a los jugadores empatamos y después del empate de minuto 20 del segundo tiempo nos puede haber ganado Cortuloa ellos se quedan con esa aparte de Cortuloa ser un buen equipo con jugadores experimentados que saben qué hacer con la pelota se quedan con esa imagen de ese partido que hacen con Autónoma en la fase eliminatoria después vamos en el cuadrangular final y los primeros salen y plantean un partido abierto de igual a igual y los primeros 15-20 minutos ellos tienen una opción clara de gol y el partido es de ida y vuelta y nosotros después del minuto 20 le marcamos dos goles y pudimos haber hecho tres más dominio absoluto y muy claro segundo tiempo ganamos 2-0 y pudimos haberle hecho del minuto 1 al minuto 20 tres goles más pero hay una jugada donde Andrés quejada Michael Barrio lo elimina y ya queda mano a mano con el arquero y él lo baja y ahí ahí hay expulsión y Cortuló queda con 10 y Autónoma con el dominio absoluto del partido y ahí el jugador me cae en relax dice ya lo ganamos con 11 lamos superiores dos goles arriba y entra en ese exceso de confianza y Cortuló reacciona con 10 y en una pelota que nos devuelven nos hacen el 2-1 Carlos Roa y en un tiro de esquina después minuto 20 fue el gol y en el minuto 28 cobran un tiro de esquina incluso Marco Bravo y ataca la posición John Bermúdez peina la pelota el arquero se equivoca y termina haciendo gol 2-2 ellos se repliegan a defender el marcador nosotros creamos dos o tres opciones y pudimos haber perdido el partido ellos con 10 en los últimos 5 minutos tienen dos opciones claras porque el equipo es un buen ataque yo diría que que nosotros complicamos la tarea con Cortuló haciendo un muy buen equipo ¿fue el rival más difícil Cortuló? para mí no ¿no? para mí no fue el rival más difícil hubo rivales fuertes ahí que fueron hubo que ganarle con muchos argumentos como fue Llaneros en Villavicencio el mismo Bogotá fue un rival ordenado y organizado Río Negro para mí fue un buen equipo pero yo pienso que en los dos partidos anteriores que habíamos tenido en uno no jugamos bien en el otro entramos en exceso de confianza y nos lo terminaron empatando y quedaba el último partido donde era todo o nada era el primer partido de la final o era el último para nosotros y Cortuló llevaba la ventaja nos llevaba tres puntos arriba y lo ganamos muy bien en condición de visitante vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con José Manuel Rodríguez nuestro invitado esta noche técnico Vallecaucano que ha conseguido el primer cupo de la B Estás viendo Canal 2 el canal de nuestra gente aquí en el 2 para vos Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión el programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV comuníquese con nosotros a acertar publicidad teléfono 668-8242 o 668-6148 acertar publicidad su mejor opción Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial Aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes Cali la capital deportiva de América está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo Los Juegos Mundiales 2013 Cali la ciudad de los brazos abiertos los recibe con el alma Bienvenidos a Cali, Colombia Tierra de Orgullo Tierra de los Juegos Mundiales 2013 Aquí en el 2 para vos José Manuel ¿Qué sueldos maneja el autónomo? Ellos en el inicio del proyecto manejaron salarios de equipo profesional y como todo cuando empieza por ahí llevaron jugadores de un gran recorrido y no les dio resultado y empezaron a mirar más los jugadores jóvenes y hacer ajustes en la parte económica maneja un presupuesto de un equipo módico de la B no de el presupuesto que manejan otros equipos en Colombia sobre todo los de la A que están en la B pero pero sí digno para el proyecto que ellos quieren ¿Se corre más en la B? Indudablemente que sí ¿Hay jugadores en la B que ganan 700 mil pesos? y yo diría que hasta menos hasta menos 500 mil pesos 500 mil pesos los hay ¿y rinden? Indudablemente que se juegan el día a día porque está jugando el sueño más allá de subsistir con ese dinero que para un profesional yo veo que es muy difícil es llegar a un equipo mejor de la B o jugar fútbol profesional y como el torneo de la B se volvió un torneo nuevo promocional la A se está surtiendo de los jugadores de la B entonces por eso el torneo está complicado ¿En este torneo te encontraste con América? Sí acá en condición de visitante me tocó enfrentarlos perdimos 1-0 pero creo que fue uno de los mejores partidos que jugamos Partido durísimo Pensé que lo empataba y pasaba derecho pero lo que tuvo una muy buena actuación ese día era el arquero Beira Beira ¿Qué tiene Sabana Larga? Que la gente habla del calor de Sabana Larga es terrible que es un aliado que tú tienes Aparte del calor los equipos no hay hoteles tienen que quedarse en Barranquilla ¿Y cuánto hay de Barranquilla Sabana Larga? Una hora Una hora Una recta que te duerme y nosotros mismos llegamos allá medio sofocados el calor es creo que hay más humedad que en Barranquilla y la cancha no es buena doctor la cancha cuesta la cancha aparentemente en televisión se ve bien pero pero una cancha que los huecos lo rellenan con arena y tierra entonces se ve el pasto por ahí pero una cancha que quita muchísima pierna y es difícil jugar bien al fútbol en Sabana Larga Tienes veedores ¿Quiénes te arriman los jugadores al equipo? No, el equipo tiene divisiones menores hay una sub-20 hay una sub-17 ¿Qué maneja la sub-20? El profesor Carlos Salazar él lo llevé acá es del Valle trabajó en América hay una sub-17 el profesor Padilla una sub-15 el profesor Gian Carlos Torres Ah, tú tienes una buena estructuración Sí, no allá se está trabajando ¿Seriamente? Seriamente y y que el recambio sea de ahí para no estar buscando jugadores afuera la idea es que que hay talento y si estamos bien organizados doctor ¿Tienes otro hijo que juega contigo ahí en la autónoma? Gerson Andrés Rodríguez juega de volante mixto volante 8 juega en la sub-20 y tuvo la posibilidad de jugar 5 partidos en la Copa Postobono Bueno, tú me hablas de los problemas de la cancha de Sabana Larga ¿Cuál es la otra cancha que tiene dificultades? La cancha donde juega Espreso Rojo en Facatativá en Bogotá es una cancha bastante difícil para jugar bien a la pelota la cancha de Bucaramanga está deteriorada Muy deteriorada Muy deteriorada la sintética también es una cancha difícil bueno las demás canchas yo pienso que que se puede jugar son asequibles para jugar bien al fútbol ¿Cómo te fue en el partido de cierre en Barranquilla? No fue bien salimos campeones fuimos superiores a Unión Mandalena si fue complicado porque el equipo los primeros 10 minutos quiso hacer ataques directos sin hacer una iniciación de juego ni elaborar la jugada pero a partir del minuto 10 se siente cómodo en la cancha y va sometiendo a Unión con paredes con cambios de orientación con triangulaciones y vamos llegando al arco de ellos con claridad pero de verdad que nunca pensé en perderlo pero si tuve muchas dudas sobre el árbitro hay dos jugadas claras de penal que no las dio a favor nuestro un forward diaria que no lo da tarjetea a Martín Arzuaga me tarjetea a un par de jugadores y entonces tenía la duda de que tenía ese sentimiento de que pronto el segundo tiempo si ellos salían con el 0 se me fuera a desesperar el equipo logramos el gol al minuto 20 el 1-0 y el 2-0 lo logramos al minuto 42 con John Méndez creo que ahí el partido queda definido el segundo tiempo el equipo tiene el dominio el control del juego para el tercero pero en una jugada desafortunada llega el 2-1 a favor de ellos minuto 23 y ahí se queda en un partido se hace un partido más de trámite donde Unión conserva y ya sabe que tiene forzada la serie de los penales y nosotros si seguimos buscando el tercero para acabar con la serie como también podíamos correr el riesgo de que ellos nos hicieran el 2-2 y se acababa el campeonato al final nos fuimos al lanzamiento del punto penal y fui con una fe inmensa de que lo ganábamos ahí ¿habías trabajado? no lo trabajé ¿no? ¿por qué? porque para mi gusto el lanzamiento desde los 12 pasos en esa distancia no pasa por la condición técnica del jugador es un análisis que yo siempre me dice pasa por el equilibrio emocional que maneja en ese momento porque si uno hace un estadístico en los mundiales se equivocaron los grandes se equivocó Maradona se equivocó Platini se equivocó Zico se equivocó Bayo se equivocó Sócrates se equivocó Messi entonces el equilibrio es fundamental la presión que se maneja ahí y entonces dije no voy a a ensayar los penales porque primero le va a dar la seguridad y la confianza al equipo que lo gane en los 90 minutos y segundo si en los penales no le va bien al jugador me va a llegar con esa duda entonces que vaya en la incertidumbre y viva el momento y el momento dependía de la seguridad y la confianza que tuviera para ejecutar en ese momento el lanzamiento ¿Cómo elaboraste la lista o la lista la elaboraron los jugadores? No, la elaboré yo el primero elegí a Johnny Rivera jugador ya que tenía un recorrido en el fútbol profesional específicamente de la B el tercero elegí a Alan Navarro jugador que que había jugado el torneo con Barranquilla lo tuve en Junior entonces jugador ya profesional el quinto Martín Arzuaga para que cerrara y el segundo y el cuarto y si se equivocan en el segundo tengo tres lanzamientos más para recuperarme y si se me equivoca el del cuarto tiene el quinto para tapar el artero nuestro y recuperarme yo en el quinto el segundo fue John Mendes y se equivocó y el cuarto fue Daniel Machacón y acertó pero el primero tercero y quinto para mí son definitivos ¿y el Unión Magdalena cómo le fue? le fue mal el primero de ellos Oscar Villarreal que había cobrado el penal allá el partido pasado lo votó y acá lo hizo también y erró en el lanzamiento creo que el tercero de ellos erra también y el cuarto de ellos lo erra ellos perdieron con América también aquí en el Pascual Guerrero en el lanzamiento de los 12 pasos el año pasado y el arquero nuestro tuvo una noche muy buena y en ese punto fue definitivo porque ataja el cuarto penal y en los otros forzó aguantó hasta el final y siempre le fue a la pelota donde iba ¿y quién lleva ese arquero Hernández al autónomo? no, claro que lo lleva el señor Gabriel Carrillo pero no sé cómo llega cómo llega acá quién es el empresario ¿quién te trabaja el arquero en el autónomo? Calisto Chiquillo ah, Calisto Chiquillo arquero de Selección Colombia Junior claro dime Juan Manuel ¿a ti cómo te fue en el lanzamiento de los penales? como jugador mal yo no fui cobrador tuve la oportunidad de cobrar cinco uno lo tiré afuera dos me taparon los arqueros y dos marqué ¿y cerraste la ventana? cerré la ventana ¿no más? no más ahí nunca fui lanzador ni en divisiones menores desde el punto penal todos los goles míos fueron en jugadas de trámite de acción de juego como técnico me ha ido bien ¿qué sigue para el autónomo ahora? un compromiso más alto por unas expectativas que nosotros hemos creado ya tenemos tres oportunidades una ganar el torneo e irnos directos a la A dos clasificar y si no lo ganamos jugar con el campeón de este segundo torneo y tres la promoción es un compromiso alto esto es el inicio de una meta que nos hemos creado que hemos construido pero ahora más que nunca tenemos que estar más fuerte por lo que escucho vas a tener que rearmar el equipo que te van a sacar varios jugadores no realmente el único jugador que tiene la posibilidad de irse o que se yo creo que ya debe haber arreglado es Martín Arzuaga por el compromiso y el pacto que se hizo con él Michael Barrio tiene petición de muchos equipos y algunos jugadores más pero se va a mantener la nómina y Barrios la filosofía del club es que se va si lo compra si no no y los refuerzos si ya me llegó Luis Alexander Mosquera el búfalo de Pereira David Gutiérrez un jugador interesante que es de ahí de la región que jugó en Fortaleza y estoy buscando tres, cuatro jugadores más por lo menos tres jugadores más ¿en qué posiciones? un lateral izquierdo estoy buscando un volante de enganche y tener la alternativa de un delantero más ¿jugadores del Valle? sí, a eso vine voy a a eso viniste voy a mirar aparte de estar con mi familia el fin de semana voy a mirar dos, tres cosas y el jugador del Valle le va muy bien en la costa porque hace buena empatía con el costeño vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con José Manuel Rodríguez campeón de la primera parte del torneo de la B Estás viendo Canal 2 el canal de nuestra gente aquí en el 2 para vos maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión el programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV comuníquese con nosotros a acertar publicidad teléfono 668-8242 o 668-6148 acertar publicidad su mejor opción Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial Aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes Cali la capital deportiva de América está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo Los Juegos Mundiales 2013 Cali la ciudad de los brazos abiertos los recibe con el alma Bienvenidos a Cali, Colombia Tierra de Orgullo Tierra de los Juegos Mundiales 2013 Aquí en el 2 para vos José Manuel ¿Por qué el técnico del Valle del Cauca tiene tan pocas oportunidades en su departamento? Yo pienso que es la falta de de oportunidad y de creer el más en lo de la región eso ya es un tema más a nivel dirigencial ¿No les tienen confianza? Yo creo que no hay dudas sobre sobre la capacidad o sobre el compromiso que se pueda tener frente a una situación o un proyecto serio José Manuel ¿Tiene hinchada autónoma? ¿Los muchachos de la Universidad van y apoyan el equipo? Sí Los de la Universidad sí pero es una hinchada que se está construyendo porque la verdad doctor Barranquilla es todo junior pero la gente se ha ido enamorando de este equipo por las buenas campañas que ha venido desarrollando en el torneo de la B y por el buen fútbol que practica ¿Cuál fue el rival que que más te costó José Manuel? Barranquilla porque es el hijo de junior el hijo menor el hijo menor de junior y ellos contra autónoma lo ven como es el clásico entonces se juegan una final y en la post-gol no le pudimos ganar en el torneo de la de la B nos ganaron 3-2 en un partido donde ellos pudieron habernos hecho cinco goles y nos tocó jugar el partido decisivo para asegurar la clasificación en la antepenúltima fecha con ellos y ese partido lo logramos lo logramos golear 5-0 pero hasta el 0-0 fue un partido muy complicado ¿El equipo lo manejan independientemente de la universidad? Sí es un hijo de la universidad pero es es un poquito independiente está un poquito separado ¿Los jugadores los contrata quién? La la directiva el señor presidente y el señor gerente porque hay una hay una directiva allá ¿Quién es el presidente? El presidente es el doctor y el gerente es el doctor Gabriel Carrillo Dime ¿Ustedes tienen departamento médico? ¿Tienen todo lo que necesita un equipo profesional? Doctor la la sede nuestra es donde entra la selección Colombia ¿Es la sede de ustedes? Es la sede nuestra hay dos hay tres canchas en césped dos sintéticas cuatro camerinos dos canchas con gradería y y aparte de eso hay dos camerinos hay cuatro un departamento médico dos buses dos busetas viajamos en avión entonces yo creo que es un equipo que amerita llegar a la Dime ¿Cómo manejan lo de los premios? No lo de los premios el año pasado si había una una posibilidad importante pero este año se afectó un poco lo de los premios por el tema de la doctora Silvia Guete está en problemas jurídicos pero nos dieron la taquilla la taquilla del partido esa nos la dieron como bonificación ¿Del último partido? Del último partido ¿Cuánta gente entró? yo vi más o menos 20 mil personas ¿Sí? en el estadio ¿Y cuánto recaudaron? No están en eso creo que ahora que entramos de vacaciones ya dan el recaudo y todo eso ¿Van a terminar de contar? ¿Ahora que entran de vacaciones? Todavía no se ha dicho la cifra pero eso ahora ya se debe tener el balance ¿Usted le tiene confianza a los directivos en esa materia? Realmente son muy serios y si hay un premio importante pero por el ascenso Ah, por el ascenso Correcto doctor Le aseguran la estabilidad al jugador en la parte contractual son muy cumplidos pagan los primeros cinco días de cada quincena y hay todas las garantías laborales doctor ¿Cómo manejan lo de la rumba en Barranquilla? Es un tema muy complejo y difícil de controlar A ver acá como cabeza del cuerpo técnico los invité en base a la sensibilización con ellos mismos de la distracción que tiene la ciudad con un proyecto y un compromiso deportivo como profesionales que ellos tienen y son jugadores jóvenes que tienen mucha capacidad para salir adelante y el grupo ha dado una gran respuesta en esa parte ¿Se están cuidando? Se están cuidando ¡Qué Barranquilla es tentadora como Cali! Yo diría que hasta puede más más Sí, el Barranquilla era más alegre que el Bayuno mucho más alegre doctor ellos tienen precarnaval tienen carnaval carnavalito entonces eso también influye para la distracción Bueno José Manuel me plaza mucho haberte tenido aquí de nuevo mis felicitaciones porque has conseguido un logro muy importante tú eres un técnico Vallecaucano y ojalá pues esto abra el camino para que nuestros dirigentes empiecen a mirar a nuestros técnicos que también pueden dar resultados gracias doctor por su invitación por sus palabras yo pienso que esto es el premio un esfuerzo no de ahora ya llevo 15 años como técnico y sigo aprendiendo y voy paso a paso construyendo el camino para para llegar a la élite en la dirección técnica cuántos goles que tiene Joao Joao hasta el año pasado estaba por encima de 230 y algo de goles en torneos aficionados y que ojalá pueda cumplir sus sueños indudablemente que sí que es jugar en uno de los mejores equipos de Europa ya está ahora queda su desarrollo como persona y como profesional en la parte deportiva él no está a prueba ya no está a prueba ya los ingleses compran sus derechos deportivos 100% del club inglés bueno José Manuel buena noche gracias doctor igual para usted y todos los televidentes a usted la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en MAO TV ¿cuántas cosas pueden pasar en 3600 segundos? busca tu silla más cómoda porque aquí comienzan los 3600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local MAO TV noticias invitados y mucho más y todo esto lo encontrarás aquí en el 2 para vos no 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 ¡Gracias!